Música Gerardo Antonio Sánchez Montoya, de 36 años de edad, fue presentado por la Procuraduría General de Justicia como presunto partícipe del frustrado atentado en contra del director de la Policía del Distrito Federal, Julio César Sánchez Anaya, ocurrido el 15 de febrero del 2008. ¿Cuál es tu nombre completo? Gerardo Antonio Sánchez Montoya. ¿Cuál es tu alias? El Ledo de Chávez. ¿Qué edad tienes? 36 años. En conferencia, el Procurador General de Justicia, Alfredo Castillo Cervantes, relató que este sujeto fue detenido por robo de vehículo y una vez asegurado, cayó en una serie de contradicciones sobre su identidad, lo que hizo sospechar a la autoridad que estaba relacionado con otro tipo de ilícitos. El inculpado confesó que participó como chofer cuando colocaron un explosivo que iba dirigido al jefe de la Policía Capitalina, atentado que se frustró porque estalló antes de tiempo. El ataque, según las investigaciones, fue contra el director de la Policía del Distrito Federal, Julio César Sánchez Amaya, como parte de un ajuste de cuentas por los operativos antidrogas realizados en la zona de Tepito. La agresión fue planeada desde el interior del reclusorio de Ciudad Nezahualcóyotl, por un delincuente al que solo se identificó como La Gata. Por estos hechos ya están en prisión otros dos sujetos, identificados como el Pippen y Tania.